Muchísimas gracias Efraín Mendoza, te agradezco bastante y te felicito. Este programa de educación para todos es muy motivador y muy apropiado en tiempos en que la juventud necesita de que estos programas aparezcan y se multipliquen en todas las radios, en todos los canales, porque va a ser muy útil para que ellos mismos participen y puedan manifestarse. La ley general de las personas con discapacidad nace o se publique en el peruano un 6 de enero del año 2000, que se aprobó en el último día, en el último año, en 1999, pero se ha renovado. La ley 27050 ha quedado despasada por la ley 29973, que recién se aprueba en diciembre del 2012. Pero en esa ley hay un artículo, que es el artículo 59, en donde dice que el gobierno va a dar un dinero no reembolsable. ¿Qué significa? Va a regalar, que ya se fijó, en 150 dólares. Pero ese día que muchas personas con discapacidad están preocupadas por este pago que ya se ofreció y que el reglamento ya se está dando porque todavía no se completa, pero que me han dicho que, según la coordinadora, ha dicho que desde enero ya funciona esta ley. Pero las condiciones son bastante severas. ¿Por qué? Dice que tiene que estar en niveles de extrema pobreza. Tiene que tener discapacidad severa y tiene que estar registrado en el Conadis. El registro del Conadis lo hacemos nosotros en la oficina de Lomapep, que quiere Navidemo. Pero la discapacidad severa no lo vamos a calificar nosotros, lo va a calificar el hospital de la red San Luchayán. Nosotros también gestionamos el CIS para las personas con discapacidad, totalmente gratis. Lo gestionamos, solo para personas con discapacidad. Pero es otro, lo de la pensión no reembolsable es un programa diferente que acaba de completarse y que ya va a empezar en el 2015, pero que va a empezar con Piura, el departamento de Piura empieza. Y claro, don Pachito, para que la población entiende, esta pensión es para los discapacitados, parecido a lo de pensión 65... Así es, así es, es un dinero que va a dar el Estado. Solamente que esta vez yo estoy en la oficina de Lomapep, yo tengo la discapacidad y yo voy a supervigilar esto, ¿no? Ese es parte del trabajo que yo tengo y vamos a tratar de que esto sea correcto y justo que se le entregue a quien realmente se lo merece, pues. Vamos a estar vigilantes de esto. Así que, por esa parte, mientras yo esté en el cargo, yo voy a ser un cedero vigilante de las personas con discapacidad porque yo la tengo en el cargo. O sea, no todos van a recibir esa pensión, van a ser personas clasificadas, mejor dicho. Con discapacidad severa. Severa. Y quien tiene que decir eso es el Hospital de Salud Chepén. Y en extrema pobreza que lo tiene que ser una asistenta social. La comisión viene de Lima, ellos son los que van a entregar el dinero. Por esta experiencia de pensión 65, me parece que hay más cuidado y va a tratar de buscarse y entregarse a quien realmente se lo merece. Es una limitación grande. No puede ser justo que en el mundo entero hayan mil millones de habitantes que tienen discapacidad. 200 millones con discapacidad severa y solo el 4% alcanzó nivel primario y secundario. Y de ese 4% el 1% alcanza nivel superior. Yo tengo nivel superior. Pero no todos tenemos esa oportunidad de hacerlo. Ese esfuerzo, ese empeño y dedicación es sacrificio alcanzar esos niveles. Pero que esas limitaciones no solo son por parte de nosotros. En la ley dice de que hay un porcentaje en donde se debe facilitar el ingreso a personas con discapacidad. En universidades del Estado, en universidades particulares. Y hay un convenio, por ejemplo, con alas peruanas. Lo acaban de firmar en Trujillo. Y vamos a hacerlo prevalecer. Aquí en Cepén, porque acá hay una filial de alas peruanas. En donde el 5% de personas con discapacidad deben tener un ingreso gratis. Y hay una semideca también para ellos. Que la vamos a hacer efectiva.